Mientras los recientes informes del Instituto Geofísico señalan que la actividad del volcán Tunguragua pasó de baja a moderada y se registra caída de ceniza en zonas próximas, el Cotopaxi se mantiene en niveles catalogados como moderados. En ambos casos, las condiciones climáticas adversas, nublado y lluvioso, han impedido una observación directa de los cráteres. Sin embargo, los expertos aseguran que los instrumentos señalan una desgasificación importante en el Cotopaxi. Mientras tanto, en el Tunguragua, desde el sector Choglontus, se reportó una ligera caída de ceniza blanca. Además, se han registrado ligeras lluvias que causaron deslaves leves o laares. En ese contexto, se mueven los habitantes de la parroquia San Francisco de Múlalo, a 19 kilómetros de la ciudad de la Tacunga. Son cerca de 14.000 habitantes que viven en 21 barrios y seis comunidades que se dedican en su mayoría a la ganadería, agricultura, artesanía y emprendimientos como las queserías y elaboración de yogur. Según el presidente del GAT Parroquial, Mario Rocha, cerca de un 40% de la población abandonó esta zona por falta de oportunidades. Salieron con destino a Quito, Ambato y al centro de la Tacunga para estudiar o trabajar. Prestándose las condiciones, prefirieron echar raíces lejos de aquí, comentó. Los que se quedaron, dice Rocha, desarrollaron un ambiente amable. Son corteses con los visitantes. Aprendieron a amar la tierra donde nacieron, pese a que está al pie de uno de los volcanes más activos y peligrosos del Ecuador. Noticia tomada de la edición digital del diario El Telégrafo.